Nuestra pasión por el fútbol nos une y hoy tenemos un desafío aún mayor que el que vemos en el campo de juego. Miles de familias huyen de su hogar todos los días, buscando un lugar seguro para vivir y necesitan nuestra solidaridad. Juntos somos el equipo más fuerte. Juntos con los refugiados.